Lolo, lolo, lolo... Este mundo ya existe... Acuérdate que le puse Peppa, eh... Peppa, porque dice que lo tuyo existe... Peppa, porque dice que... A ver, ahora sí, ya te debe que dejar... Dejar... No, porque... Apenas me está saliendo... Construyendo, no sé qué, ahí está, a ver... Me salió, saliendo de una casa... Me salió un tutorial... Veanlo a ver... Invitar amigos, aquí está... Ay... Ahí está... Suponiendo las líneas de la física... Lo que me va a gustar del juego... Es que tiene muy poquita... Iluminación... Eso sí... Que... Pero me hice daño... Me hice daño con esa cochinada... Ahí está... Ahí está... Vamos, ahí está... Opa... Entonces... Y... Opa... ¿Qué? ¿Tú estáis por semana? ¿Tú estáis por semana? Sí... ¿Tú estáis por semana? ¿Tú estáis por semana? ¿Tú estáis por semana? Para tener los dos una. ¿Dónde estás? ¡Otra vez me pinché ahí! ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? Madre, ¿verdad? ¿Qué es eso? a empezar no sé dónde estás igual con todos los años y nada más que aquí si tienes así como esta mina y pégale dónde está y dale al touchpad Mis coordenadas ¿Dónde ves las coordenadas? Ah, aquí están Exactas es 812 167 Si, ¿tú comienzas? 900 A ver Si, entonces estamos cerca Espérate, espérate, espérate A ver, ¿tú qué eres? 900 Ok Entonces estás hasta atrás Tú, vamos a ver Tú, nada más jala Espérate, ya sí, también corran para atrás Tengo una pala de hierro Sí Ya tengo una pala de hierro No, o sea, la agarré de acá A ver, a ver Te voy a dar localización otra vez Estoy en... 800 865 45 Sí, 45 ¿Tú? Ok No, eso sí, no sé Creo que... Pa' que te miento No No Sí Pero, ¿debo que saber cómo se abre el mapa? Deja tú eso, guato A mí me da miedo la noche Sí ¿Un Jali? ¿Eres tú? ¡Muere! Yo estoy con tronfa A la jabalí Versus Te lo juro ¿Qué he ido con ese jabalí? ¡Ah! ¡Esto es un letrero! A localización Dime dónde está ¿Estás hambre de una casa? ¿Y no sabes dónde hay una casa? Ay, es que el chile no es donde estoy A ver Si ahorita no estamos en la misma sesión, ¿no? Ahí está Capón y 40 Se me está corriendo No sé No sé No sé No sé No sé No sé Demasiado escuro No sé No sé No sé No sé No sé No sé a ver, voy a hacer el saco ay, yo veo que es esto bloque para... ¿que? ah, reclamar territorio tengo un bloque para reclamar un territorio sobre ello yo estoy así como... al inicio jjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tengo luz! las estaciones en cómo nos vamos a encontrar yo tengo una vela, ¿sabes? y esta vela la voy a poner aquí ahí está y se reúne piedra pequeña para fabricar hacha ¿qué pi? ¿dónde estás? en busca de que pone 2.0 ¿y cómo se pone un...? ¿un...? ¿cómo se llama? ¿un localizador? ¿o cómo se llama? pero no vamos a hacer una casa ¡ay, me asusté! ¡ay! reúne fibra vegetal ¡ay, si es cierto! ¡es voy a guardar cosas! ¡ay, si es cierto! ¡es voy a guardar cosas! ¡ay, si es cierto! ¡y yo voy a dejar de cama para abajo! ¿Qué hay ese colección? O sea, tengo piel a lo que sigue. Ya, ¿cómo le hacemos? Iré por ti, pero me da miedo. Tengo dos unas cosas. No sé qué estoy haciendo. Tengo un sombrero. Tengo un sombrero. Tengo un sombrero. Tengo un sombrero. Tengo una piedra pequeña. Fabrica arco. Tengo un sombrero. Tengo un sombrero. Tengo un sombrero. ¡Ahí está! ¡Mate un zombie! ¿Qué es esto? Plomo. Salud, Capone Uy, ¿a poco puede? Oye, sí, mátate y responé en mi saco de dormir ¿Qué? A ver, te voy a dar otra vez mis cestas A ver, ¿dónde estás tú para ahí entonces yo? ¿En una casa? Ah, necesitas fibra Necesitas 20 Y las fibras son las plantitas esas que están en... No, en... Donde están todos, literalmente todos Mira, sí, abre celeste Y donde está encima, así que sale El saco de dormir Yo dejo guardo cosas Porque siento que voy a morir Voy a guardar lo importante Ahí está Dice... No sé para cómo se consigue la pluma ¿Quieres que le haga un orco? Es que no, no, no sé cómo ¿Y pluma? ¿Cómo se consigue la pluma? Tengo vendaje Déjame, hago uno Gracias Piedras en el piso En el piso No sé, literalmente está en el piso Reúne pluma 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 No, encontréme ¿Qué es algodón? Tengo dos plumas ¿Dónde conseguiste la pluma? Tengo una forma Para que te encuentres ¿Qué no me encuentro en algodón? ¿Y basura? ¿Qué es algodón? ¿Qué es algodón? ¿Qué es algodón? Situación Me estoy moviendo Situación Encontré un alce ¡Ayy! ¡Ayy! ¡Oy Cómo! ¿Qué es el nuevo algodón? Da, algodón, pluma Vato, ¿la piedra está en el piso? Pues sí, en el piso No, no, no No, no, no No, 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 no Estoy en una como Tienda, así como una antena Grande O sea, que debe haber armas o algo Ah, mía, me están comiendo los zombies Corre ¿Cómo eres salsas? Está difícil No me encuentro en la pluma Pluma Pues yo voy a salir a buscar Entonces Vato Volví Esta no es mi casa, ¿verdad? Sí Esta es mi casa, ¿verdad? Sí Voy a hacer algo Voy a dejar todas, o sea, todas mis cosas Y voy a salir a buscarte Nada más voy a llevar mi hacha Mi antorcha Mi antorcha Vida De tomar Y voy por ti Me imagino que apenas voy llegando a ti Me mato Creo 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 Sí Sí Yo no sé Pero yo Llevo La mala Estoy Ahí voy Ya voy En camino ¿Hacia el sol? No, ya no tengo sol En busca de Capulli 2.0 Voy para allá Voy para el este No, porque te da frío Y te quita vida A ver, vete Que me están atacando zombies Ok Coordenadas Ok Estoy en 770 377 ¿Dónde estás? A ver ¿Dónde se estudió? Bueno Doy en 700 770 377 O sea La N Es 770 La E Es 377 ¿Y tú? Voy a dar tu rescate Capulli Voy a rescate Del Capulli ¿Qué es eso? Oye Estoy como En un puente A ver ¿Y dónde estás tú? Para yo también Como acercándome a ti Porque si ya se está haciendo de noche ¿Dónde estás? Mil, mil, mil Ok De bajando Y va a estar mi casa Yo también voy acercándote Pues Que me fue por otro lado Es que lo que No, me va Los zombies Los que me preocupan Déjame Echar otra Oguita Voy al rescate De Capulli Vamos Hay un Zombie Dame Paso del Paso del ¿Sabes? ¿Qué pedo? ¡Ay! Yo me estoy echando Huitas Porque ya estoy yendo Por allá Yo estoy en un puente Eh, ¿una torre de qué? ¿De metal? Que está Rodeada de unos Hay en el tren A ver, vete Yo, a ver ¿Dónde estabas, dices? ¿En la W? ¿Cuál es tu W? Mil treinta Cuatrocientos seis Ok Entonces, síguenos Por acá Ah, ya estoy ¿Dónde estabas tú? Donde hay un montón De casas Punto azul No, es que no A mí no me sale eso ¿Novecientos qué? Espérate, espérate ¿Novecientos qué? Quintos Ok No te voy a ir Yo estoy cerca de ti Tengo una antorcha Tengo una antorcha Vamos a calar Oh, ok No, no sé Creo que tú Estás en la otra isla A ver Otra vez Dime tus Estas Es que Ya sé ¿Dónde estás tú, vato? Estás en Estás en Mi En Novecientos Noventa y ocho Trescientos cincuenta y cuatro Cinientos Treinta y ocho A ver Te voy a echar la antena Pues ¿Va? ¿Qué te parece? Vato A mí me haces Hacer una Una Esta muy Muy negrosa Sí Yo llevo ahí dos moritas Para ti Ay ¿Qué? Pero yo estoy corriendo Ay no más Ay no más ¿Cuántos son? ¡Ah! ¡Cómeme! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! No, 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 no. Morí. O sea, ahí están mis cosas. Ah, eh. ¿Por qué quiero reinicio? A ver. Reparecer en mi cama. Mira, y ahora me salen mis cosas donde están, que es mi mochilita, que está allá. A ver, vamos a hacer la última, vamos a hacer la última ya. Ya sé dónde estás tú, estás donde estaba hace unos segundos yo. Vete, vete, no, pero vete a esta antena. Bueno, le voy a salir. ¿Sí te saca? ¿Cómo perdiste todo? A ver, vamos a hacer otro visto. Partida... Multicoros de supervivencia. Este le voy a poner Paco. Papu... Oye, es cierto, se me ha dicho que lo haces, papu. ¡Ton chile! Está chido el juego, está chido. Nada más te digo que ya hay que tener todo. No, deja de juntarnos, que hay que hacer primero los sacos, porque si no vamos a aparecer los versos. O sea, yo voy a aparecer otra vez en la casa. No, pero a mí como que ya como es... No sé cómo decirte, como es mi... Pues sí, mi servidor, ya ves, yo aparecí otra vez en la casa. En la misma que estaba. Ajá. Te invité. ¿Dónde? Ay, ahora sí tengo pluma. ¿Pero por qué se cayó, pobrecito? Sálvalo. No seas así. Y no, no, no se rieron de él. Se murió. ¿Pero se tropezó o qué? No, no, no entiendo. O sea, ¿qué oso hizo ahí? A mí no me dolería, sino que la pena. Ya te invité. A ver, localizaciones, a ver. No sé. Yo estoy en 1043 y 1047. ¿Cómo lo hacemos? Ajá. Sí. No me muevo, ¿verdad? A ver. No manches. Vato, hay una... Hay una opción que dice compartir punto de regreso. ¿Pero es que cómo pongo una... Ahí estoy, ¿verdad? 1034, 1036. Compartir punto de regreso. Ahí está, con triángulo. Ahí está. Creo que... A ver, a ver, puedes ver una banderita como... Como roja. A ver, ábrela, ábrela. Seguro. Pero ya agrandaste el este grande. A ver, ábrelo tú. A ver, ponme la banderita tú. Pero ya le diste en... Compartir punto de regreso. Ahí va. Dale triángulo. Y dale punto de regreso rápido. Y luego te vas donde dice punto de regreso. Y dice... Compartir punto de regreso. Y ya. Dale triángulo. Y te va a salir punto de regreso rápido. Y dale ahí. Y luego a la izquierda si ves que te salen grandes puntos de regreso. Y como monitos ahí. Ahí dice compartir punto de regreso. Y dale ahí. No, o sea, yo no puedo ver eso. O sea, nada más una... Una banderita, o sea. Dale ir a... Va a ver el mapa. Dale triángulo. Ahí te va a salir ahí. Punto de regreso rápido. Voy a dar punto de regreso. Espérate. No, no. Nada más dale en una... Una banderita. Y luego dale en compartir punto de regreso. Y de ahí dice aliados. Y luego le das en todos. Y ya puedes ver mis cosas. Que tengo guardadas yo. Si me entendiste a Nelson. Ira, o sea, ira. Fíjate. Cuando ya tengas todo. Ajá. Y luego tira. Fíjate. Abre el mapa y fíjate si puedes ver una casita mía. O una banderita. Nada más ábrelo y haz el mapa grande y ahí te va a salir. A ver. Si ves donde dice acá punto de regreso. A la izquierda. En grande. ¿En grande? Ya. Ajá. No, dale. Ajá. Dale, compartir. Sí, sí. Esa es lo que arma. Nada más dale. Tú dale. Quiero, quiero que aprendamos eso. Ajá. No, pero compartir punto de regreso. Ahorita va a salir como. Como una. No, no. No sé cómo decirte. Este. Como una opción. Que te sale que. Tu equipo. O todos. O sea. Tú puedes ver dónde estoy yo. Bueno. ¿Dónde? No sé. No sé. Ok. Es que no sé. No sé. Ay. Ok. A ver. Bendita casa. Y luego le estoy. Le estoy diciendo al Capunin. ¿Sí? A ver. Apone. Esta cena. Déjate. Hago una videollamada al Chile. No, no, no. Esto no puede ser así. Al Chile. Yo estoy en mil veinticinco, mil treinta. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy en el mismo lugar. Estoy en la casa. Te lo juro. No. No. Te lo juro. Ajá. Sí. A ver, ven Ven, ¿cómo te hago de mi crío? Y ahora sí ya te sale la méndiga casa que tengo ahí ¿Por qué tienes el pelo así? Tamara, 10 Sí, voy a torcer Va Pon tu, pon tu saco ¿Qué pones? Tanto miedo Vato, no manches Deja, esta es nuestra casita Y ahí tengo mi cama Dice, raúne madera Para, para Pero es que me dio un montón de risa ¿Cómo nos estábamos? Busqui, busqui Pero, ¿cómo tengo de mi crío algo por el estilo? No, pero deja eso que cuando se una karma No pasa nada Si lo pones ahorita en modo reposo Media hora Media hora sí te digo Es como un maitra Pero Una cagada de hombres Ahí decía Yo no sé Yo no sé Ahí decía Sí No, no, no Decía Miércoles De hombres Bien, amigo Bien, amigo ¡Oh! ¡Oh! ¡Plumas! ¡12 de pluma! ¡No manches! Soy bien pro Ya perdí a Capul Ya perdí la casa Sí Sí Ya sé No sé A ver qué hacía Pero lo que no sé Es que sí es como En otros juegos Que Te lo quitan Los libros y poemas Y las fotonovelas ¿Qué sigue, Capul? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Nada, nada Muérete Muérete ¿Qué sigue, Capul? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Karma! ¡Karma! ¡Arbu! ¡Arbu! ¡Me faltó! ¡Me faltó una miserable Piedra! ¡Un joven! ¡Un joven! ¡Un joven! Aquí es uno de piedra O sea, ya creaste tu esta Ya creaste tu Pues sí, toda esta cosa Dame una de piedra, quiero piedra A ver, es que esta casa Se ve que tiene Dos pisos, pero A lo mejor sí, pero Estoy muy tonto para entrar Hola Capone ¿No te pasa como que se te buguea Si hay algunas veces la cámara? Si Mato Toma ¿Dónde estás? ¡Ay! ¿Crees que eras tú? ¡Dos zombies! ¡No seas tonto! ¡Huye! ¡Por eso te dije que vienes! ¡Huye! 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 ¡Por favor! ¡I te amo! ¡Huye! 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 ¡Hue! Fogata Piedra pequeña Eh, esto es una fogata, ¿no? Para hacer comida ¿Ya hiciste tu ropa? No, déjame la hago Bueno, ¿qué es eso? Tengo 18 ¡Oh, es algodón! Fierro, me hago un montón de estas Sí, demasiado Ahí voy, ahí voy ¿Tengo una casa, va? ¿Esto es de menudo creer Zapatos de metal Ahí estoy en la casa, eh Haz un cofre, no puedo guardar estas cosas ahí Bueno, mejor sí ¿Lucky? ¿Lucky? Chiqui, 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 chiqui Este... No te lo sé ¿Cuál caja? Este es su territorio, ¿sabes? No, hola Mira, 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 mira Mira Ah, si quieres plumas, ¿ah? Pues por pegarme no te doy Recoger Mira, soy tan buen tipo y te doy 7 Porque es la mitad, ¿sabes? Pues la neta está Sencillisísima ¿Y Karma dónde está? ¿Qué es el karma? Karma ¿Qué le valió una hectárea de caca? ¿Ya te sirve GTA? Yo te sirve el GTA ¿Ya? No me estoy burlando, eh Eh, ahora sí ¿Qué le estaba diciendo tú, Capone? ¡Fuera, abajo! ¡Fuera, abajo! ¡Fuera, abajo! ¡Fuera, abajo! ¿Tu casita?! ¡Fuera, abajo! ¿Qué les pasa? ¿Eso es el animal, Capone? ¡Oh, tienes que era pequeña?! Dame, por favor Ya vienen zombies Así que chiste así una pequeña de la piedrita ahí dale la mitad o no sé cuánto me quieras bajar y la piel esa es la piedra chiquitita no manches sí sí pero no manches vato yo creí que y bueno está un poco bueno o sea yo sé que ahí dice el o sea yo sé que dice piedra chiquita pero y como le hago para aventar una flecha pero de cómo le hago para aventar flechas pero no me deja aventar las flechas te lo juro que no a ver cómo con círculo no 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 quizás se quita vida lo siguiente a ver dice construyendo Con playas en las flechas Mátalo, mátalo, mátalo ¡Pues el zombie que todavía se revive! Ahí está A ver Lo que estoy viendo es que ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí hay una lata Dice Fabrica estructura de madera ¿Reviste estructura de madera? Esto está 3, ok Manitas Luego coloca estructura de madera Yo siempre voy directo Mejora... Mejora la madera ¿Cómo se mejora la madera? No entiendo Con el martillo ¿Tiene un martillo? De rampa, de no sé qué... Pato, dice que mejore madera Mejora... 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 Es que dice Mejora construcción de madera ¿No? No entiendo ¿No? 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 De Minecraft A ver... Estoy pensando A ver... Piensa Brian, piensa... ¡Qué manios! De hierro... De hierro... ¡Wow! ¡Bien, bien, bien, bien! Ok, ok. ¿Dónde? 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 Ok, ok. Está perfecto con las fechas. Ya me perdi. ¿Dónde? E Treo. ¿Dónde? Así que..." un corto…" Escía esa carta... ¿Qué pido? ¿Qué pido? Cuero. ¿Qué pido? 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 ¿En la casa? Es que no me deja poner nada porque como pusiste el bloque y los zombies me están atacando. ¿Tienes algodón? ¿Y quitas el bloque? ¿No me deja poner nada? ¿Qué pido? No manches. Mira, no me deja poner nada. Mira, mira. Nada más dame, este, ¿cómo se llama este? Ah, no te voy a andar haciendo eso. No, a ver. Dame este, ay, ¿cómo se llama peludo? Este algodón, dame algodón. Dame poquito, no mucho. Chido, chido, chido. Ok. Ok. A ver, diciéndola, a ver. La física de este juego debe ser que ya me puedo hacer esos cosas. No, a lo mejor está... No, no, está, no sé. Pues que se une ya, vamos a hacer la red. A ver. Saco de dormir. Lo quité. Lo quité y ya no me lo voy a dejar poner. ¡Por tu conchina de nariz! ¡Ya viste pantal! ¡Muere! Pues es que es por algo que lo pusieron, ¿no? A ver, hazme de tu crew. Hazme de tu crew. Dale en touchpad. Y dale en... Ay, sabrá Dios. Ay, sabrá Dios. Saco de dormir. Misión nueve. Puro pro ya aquí, vato Y no puse cama Ay, Dios mío ¿Qué pedo o qué, vato? No tengo cama y nada Te veo en mis nalgas, vato Es la noche Guárdalo por aquí Vato, yo no sé dónde estoy No, estoy súper lejos, vato Súper lejos 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 no estoy muerto otra vez todo es sangrando uso un vendaje para tener la hemorragia si te quiero un vato no me ha dejado tirado